Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Acá con un nuevo video para el canal Esta vez muy distinto al resto No he podido grabar más Roblox Porque la tablet desde donde la grababa Se me dañó Entonces pues dejé de jugar Roblox Pero pues de todos modos Por ahí veo videos y así Estoy pensando en volver a jugar Roblox Pero pues de todos modos No podré jugarlo con la misma calidad Porque en el celular que tengo No corre bien el Roblox Pero pues no importa De todos modos hago este video para Bueno, estaré sorteando 11 Robux No es nada, pero pues Al menos para las personas que No tienen Robux Al menos 11 11 Robux voy a sortear Porque llegamos a 500 suscriptores En el canal Y hace, bueno, el último video Ni siquiera es de Roblox Es de Clash of Clash Pero bueno, no importa Acá las estadísticas son buenas Y ya nos faltaría muy poquito Prácticamente vamos por la mitad A ver si carga Carga, carga, carga Diablos Bueno, ya aquí cargo Ya vamos por la mitad De suscriptores Y prácticamente por la mitad De horas de visualización Y ya Digamos que si me pongo A hacer otra vez videos En... En por ahí En tres Tres meses Llegaríamos a la meta Y podríamos monetizar Voy a tratar de cambiar también El logo Así para pues Que se vea más bonito Pero de todos modos Si quieren ver Mi vida diaria Tengo también Un TikTok Así me pueden buscar Juancef O Juan.cef Donde pues publico Prácticamente hago videos De mi vida diaria O pues de lo que hago Si me quieren seguir Pues le dan en seguir De todos modos Yo dejaría el link En la descripción del video Entonces ya saben Sorteo de 10 Robux Pueden unirse Al... Al grupo Les dejaré El link también En la descripción De este video Y si... Y si quieren Pues también me siguen En mi perfil De... De Roblox Tal vez Tal vez Esta semana Esta semana Estaré subiendo Un nuevo video de Roblox Tal vez de Visual Simulator ¿Yo? O la verdad no sé Pero pues vamos a Tratar de Ponernos otra vez A hacer más videos Acá tengo 16 Robux Tal vez los meta Acá en el... Acá Voy a... A ver si puedo Ah sí Compraría esta camisa Para pues Meter más Robux Al grupo Y pues para que se aumenten Los Robux Entonces bueno Ya saben Acá Pues van al... A... La verdad No sé ni siquiera Qué decir Muchas gracias Gracias a todos Estamos acá En mi canal Vamos a ver El último video De Roblox Que subí Miren 500 suscriptores Voy a tratar De hacer un gran cambio Cambiar todo Acá está un video Mío Antes tenía Antes tenía una voz De pito Ahora Mi voz Es toda masculina Miren Acá también trataba De subir mi vida Diaria Pero pues se me complicaba El último video De Roblox Fue Enfócate Enfócate Hace 6 meses De YouTube Mi perfil De Roblox Y el grupo El grupo Yo se los dejaría En la descripción De este video Gracias a todos Y gracias Por los 500 suscriptores Adiós Adiós